Empaque al vacío, ultracongelado de mora, cas o maracuyá para hacer frescos sin que se pierdan las propiedades de las frutas. Una máquina de lavado de cajas, una cocina inteligente para procesar deshidratados como banano o piña y con esto vender a precios muy competitivos en el mercado nacional. Esto es toda una realidad en el Centro Agrícola Cantonal en el Valle del General. Con la entrega de este proyecto comenzó la gira del presidente ejecutivo del INDER por la región Brunca, donde se entregarán una serie de proyectos. Hoy casi 90 millones de colones en equipamiento para el Centro Agrícola Cantonal con el principal objetivo de diversificar la forma en que los productos y la materia prima que llegan por parte de los afiliados al Centro Agrícola Cantonal es puesta a disposición del mercado local. Así que arrancamos muy bien porque la reactivación económica se convierte en uno de los principales ejes de trabajo del INDER. La inversión en el Centro Agrícola Cantonal fue de 86 millones de colones. Además, visitaron proyectos de producción de café en Platanares, donde la inversión es de 136 millones de colones. En el progreso de Pejiballe se entregó un camino con una inversión de 339 millones de colones. En Cajón se entregó un micro beneficio, donde la inversión ascendió a los 176 millones de colones. Y en San Pedro se entregó un tanque de agua. Ahí la inversión fue de 257 millones de colones. Con la situación acontecida por parte del desastre natural que hemos vivido en la región Brunca, hemos acelerado algunas entregas para poder asumir nuevos compromisos, principalmente en materia de infraestructura vial, en materia de infraestructura hídrica e infraestructura productiva. Hoy estamos dando arranque a esta gira, que tendrá tres días de visitas a diferentes cantones de la región. En total, la gira del INDER y la entrega de todos los proyectos asciende a 1.436 millones de colones en la región Brunca y que busca reactivar la economía en esta zona. Están distribuidos en diferentes tipos de servicios que brinda el INDER. Los más fuertes son infraestructura, por supuesto, que es uno de los componentes más importantes para dar mayores alternativas de transformación productiva. También hemos acompañado algunos de estos con fomento a la producción, que es un programa de recursos no reembolsables. En materia de Puente Agro, que es uno de los programas que asumió el INDER, acompañar con el sector agropecuario, prácticamente estamos acompañando fuertemente la recuperación del tema del café como una de las principales armas de desarrollo acá en la región, principalmente en la renovación de los cultivos, que sabemos que es muy caro, el deterioro que tienen muy rápido. Estamos trabajando en los temas de plátano, también de cacao, en las diferentes alternativas. La gira comenzó en Pérez Celedón. Este viernes estarán en Golfito y Corredores. ¡Suscríbete al canal!